Estos aumentos devienen, digamos, ¿de dónde vienen? Y bueno, que desde este gobierno nacional actualmente desde el 2016 y 2017, estos dos años que se lleva, contando ahora hasta febrero, dos años prácticamente, calendarios, la energía eléctrica aumentó en 1.100%. Lo que la cooperativa eléctrica le costaba, dos millones de pesos, comprar en el 2016, a principios de 2016, hoy le cuesta 22 millones de pesos. Ellos concretamente explican, este es el origen del problema, el llamado quita de subsidios, ¿no? De todas maneras, uno obviamente que estamos absolutamente en desacuerdo con todas estas políticas, pero es la realidad, ¿no? Javier, ¿cuánto tendría que comentar ahora la cooperativa Menado-Tuerdo según los cálculos de ellos? Mirá, el tema es complejo transmitírselo a la gente porque está muy segmentado, todo tiene que ver con esto de que vos más consumís, más pagás, con un montón de escalas, ¿no? De muchas escalas. Si vos consumís... Esto también varió, de acuerdo a la Nación. Si antes vos consumías 500 kW, por ejemplo, los primeros 120 tenían un precio, los segundos 120 y otro, el resto otro hasta cierto punto. Hoy también se cambió esto, pero aparte no es que los primeros 120, si vos consumís 500, los 120 primeros ahora son 150, pero pagás más que el que consume nada más que 120, pagás más. Con lo cual yo, por ejemplo, hice un cálculo ahí mientras estábamos en la reunión para entender todo esto, y por ejemplo, alguien que consume 500 kW en noviembre pagaba 1.100 pesos, no de tarifas, a ver, no lo que va a pagar el vecino, yo te estoy hablando nada más que de ese renglosito que dice el consumo, después tiene todo lo que viene de eso. De 1.100 pesos que pagaba en noviembre, ahora pagaría 1.500, el que consume 500 kW. A eso tiene que sumarle todos los impuestos. A eso tiene que sumarle todos los impuestos, todos, claro. Ellos dicen que el promedio de aumento es del 58%, en el promedio yo te estoy diciendo. Bueno, la verdad que no nos queda en ese sentido más que decirle a la gente que cualquier duda se acerque y lo analicemos uno por uno, porque admiten también obviamente que puede haber un error. Nosotros lo que quedamos también es, entre otros temas que hablamos, es hacer una reunión lo posible la semana que viene, porque esto tiene mucho impacto social en mucha gente que está mal, de hecho ellos mismos admitían cómo en muchas ciudades, en muchos lugares, a lo mejor no nos enteramos acá, pero hay movilizaciones o hay quejas de los vecinos, como es lógico.